Venga mi Lalo, venga mi Lalo Va, 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 va ¿Cuál machito, güey? Las chaparritas son las que más desmadre hacen ¿Se arrancó la colita o no? Quieren bailarinas, ¿vale? Esta como bailarina, pero si creo que se me gustó Esa sí está buena, güey, hija ¿Esto salió aquí? No, pues hay rampa Pues, están los árboles, ¿no? Creo que... Oye, güey, esto tiene años ahora Abandonado ¿La vas a pasar o la vas a mandar a la...? Unos dos kilitos Con calavera Calavera ¿Cómo dice Javier? Con calavera, jeans... Así es, sí Con calavera y... Ahí está Ahí está, mira ¿Me tomas una foto para hacer la publicidad al gafito? Sí Sí Por favor ¿Sí viste la báscula? Están las dos ahí Sí, sí, gracias Esa sí está buena Haga una fotito ¿Jotito? Cabrón, cómo chingan con eso Sí ¿Están las dos? ¿Están las dos? ¿Están las dos? Está como de dos y medio Yo creo que más, güey ¿Sí? Sí Ahí está la otra mía también, güey Sí, gracias Unos 720, ¿no? Sí Sí cabrón, esta engañosa va? si, esta muy gorda mira que chula hermosa mira como va donde? ah si con calavera jeans ya se fueron los borregones? ah se fueron la verdad ya no estan venga mi dani échala para arriba, ay cabrón esta bien buena eso esta si esta bien buena esta arriba de 3 no? ahi esta la bascula ay dios oye de plano ya quitaste el glitter? el que? no pues lo pedi estaba en el palo pinche labiesote we 2.600 no 3 kilos 2.77 ah cabrón no no mames 2.740 si 2.770 esta cortita pero esta bien hay que tomar una foto para hacer publicidad Nada más que en esa lancha, wey, las fotos cuestan 500 pesos, wey. Así estamos las de ayer, wey. Hazte más para atrás, hazte más para atrás, dale. Ay, la culebra. Ya viste que tiene una bola en la cola, wey. Creo que es un parásito, wey. Ve los canicones de ojos. Ahora vas con los dedos, wey, los pies, cabrón. A ver si así me lo agarraron. No fue con color beige, ¿verdad? Claro, papá. Yo ya no traigo la otra. Sí, wey. Pontele, Alfredo. Sí, wey. Y ya. Y ya no traigo la otra. ¡Gracias!